Muy buenas a todos amigos, sean bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal, en el canal de Martín Ciani. Me acabo de comprar el Horizon Forbidden West, acá le pusieron Horizon 2, ¿cómo le voy a poner Horizon 2? Bueno, sí, es el 2, es para que alguna gente que es boba no se dé cuenta que es la segunda parte. Y bueno, les vengo a consultar, les vengo a hablar sobre un tema que deriva en otro tema. Y el tema es este, yo me acabo de comprar el Horizon Forbidden West en edición física para Playstation 4. Y me lo compro porque soy creador de contenido, porque si no, no me lo compraría de salida. Como me compré el Ghost of Tsushima y como me compré el The Last of Us 2. Si no, no me los compraría de salida, ¿por qué? Porque esos juegos después se rebajan mucho. Ese es un tema, pero el otro tema es que la versión de Playstation 4 sale más barata. Y a la vez, cuando vos tenés un Playstation 5, o si tenés un Playstation 5, podés upgradearla a Playstation 5. O sea, no te sale más cara, más caro el... Está bueno, vos te compras un juego y te sirve para dos consolas. Pero si vos te compras la versión más cara de Playstation 5, la física, no podés ponerla en Playstation 4. Y estás pagando un juego más caro... Estás pagando un juego más caro y a la vez un juego que te sirve para la Playstation 5. Acá yo me estoy comprando la versión de Playstation 4 y que después la puedo upgradear a Playstation 5 y me quedo con dos juegos. Y me salen 6.000 pesos más baratos. Es raro eso, ¿no les parece raro? ¿O estoy loco yo? Comprarse un juego más barato que te sirve para las dos consolas y el juego más caro. Y lo hilo con el tema del precio de los juegos de Sony. Los juegos de Sony siempre bajan de precio. Y en un futuro, si vos te hace falta la cajita o el tenerlo físico, el juego ese va a salir 15, 20 dólares, lo más seguro. Baja el precio de... va a bajar el precio del Horizon Forbidden West. Y esa es mi otra pregunta. ¿Por qué bajan tanto los juegos... los precios de... de los juegos de Playstation, de Sony? Está bien, los de Xbox también bajan. Creo que el que más remata sus juegos son... es Microsoft. Pero después Sony también. Sony, los juegos de Sony son regalados después. Bajan... bajan tremendamente los juegos. Pero los juegos de Nintendo no. Los juegos de Nintendo no bajan. Voy a poner la comparación. Busqué el Zelda Breath of the Wild físico. Que yo me lo compré en su época. A mí me salió... bueno, lo compré en Chile. Pero más o menos... ¿Cuánto habrá sido? ¿Mil pesos? ¿Dos mil pesos? Creo que me salió el Zelda Breath of the Wild en Chile. Y miren lo que sale. Casi doce mil pesos. Y miren el Horizon físico nuevo. Sale dos mil. Sale diez mil pesos más barato. Y es un juego que es muy similar. El Horizon con el... con el Zelda son juegos... Tienen sus diferencias obviamente. Pero son similares. Y salieron el mismo año. Y miren la diferencia. Miren cuánto sale un The Last of Us Remastered físico. Dos mil pesos. Miren cómo Sony... Después los juegos se regalan. Los juegos son baratísimos. ¿Por qué? No sé. Todavía no entiendo por qué Sony... Los juegos de Sony se rematan. Y después los juegos de... Y los juegos de Nintendo no bajan. Para mí los juegos de Nintendo deberían bajar los precios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan al respecto de esto? ¿Por qué Sony rebaja tanto los juegos? ¿Les parece bien que se rebajen? ¿Les parece mal que se rebajen? Quiero saber su opinión. ¿Les parece bien comprar del día uno un juego que... Yo me lo compré porque, como les digo, soy creador de contenido. Me gusta mucho Horizon. Me gustó mucho el Horizon Zero Dawn. Me lo platiné. Quiero platinarme el DLC. Quiero comprarme una Play 5 cuando esté al precio correspondiente. Te lo están vendiendo a un precio ridículo. He conseguido lugares donde lo están vendiendo a 100 mil pesos. Ya voy a ver si quieren un video sobre eso. Díganmelo. En que sale la mitad de lo que están revendiendo. No compren la consola a ese precio. A 200 mil que están tan locos. Y nada. No quiero extenderme más. Díganme qué piensan de la rebaja de los juegos. Si les conviene comprarse la versión de PlayStation 5 física del Horizon. O comprarse la de PlayStation 4 y esperar a que baje la versión física de PlayStation 5. Por la caja blanca. Por nada más. Si ya con la versión de PlayStation 4. Cuando vos te compres. O si tenés una PlayStation 5. La podés upgradear de forma gratuita. Es raro. Me parece raro eso. Pero nada. Cuídense. No se mueran. Reciguë. No.